En el Día Internacional del Riñón ante autoridades médicas, pues varios sectores de la representación, tanto ciudadanos y a nivel de galenos, se dieron cita en un céntrico hotel de la capital de la República Mexicana para acordar los principios de trabajo que se harán. Lolita Ayala, una representante de la sociedad civil y la presidenta de Solo por Ayudar, habla de la importancia de la donación de órganos para una sociedad que tenga un mejor futuro en una calidad de vida. Solo por ayudar, me gasto 10 años a hacer el trasplante de la unión. Bueno, en ocasiones visito a los enfermos antes del trasplante y yo no sé si todos han visto a un enfermo antes del trasplante porque aquí hay muchos médicos y muchas personas hiladas con la medicina. Pero yo les quiero contar, era un chico, bueno la primera vez que fui que fue la vez que más me impresionó, era un chico en silla de ruedas, verde, que no orinaba, no tenía sabor en la boca, no tenía saliva, creo que tampoco tienen mucho olfato, no crecen. Era así como una flor, marchita, así, hecha antes del trasplante. Al día siguiente su madre me iba a regalar humildad. Al día siguiente estuve en la cirugía y salimos de la cirugía. Y el chico, bueno, hágansele cuenta que una flor muerta no le nace, ya estaba rosadito, ya orinaba, ya tenía ganas de comer. Bueno, es un cambio verdaderamente que le llena a uno el corazón de felicidad. Actualmente México ocupa el lugar número 42 a nivel internacional en la cuestión de disponibilidad de órganos para una donación. Nada menos que la Fundación Carlos Slim, haciendo un trabajo loable con la sociedad, pues nos habla uno de sus representantes de lo que está haciendo en este rubro en específico, acerca de la donación del riñón para la sociedad mexicana. Se genera todo un contexto para promover la cultura de la donación. Porque ese es uno de los temas también relevantes. Y además de promover la voluntad de decir sí, el que exista un profesional de la salud, al interior de las instituciones hospitalarias, capacitado, que México ha hecho una labor importante ahí, que el Senado ha capacitado una serie de personales, pero necesitamos mucho más para poder tener esa sensibilidad de convencer, de asegurar y de vigilar el proceso de la recuperación de este órgano donado hasta que llegue a ser funcionar una otra persona. Mercedes Juan López habla al respecto, lo que ha hecho nada menos que el gobierno referente a este rubro muy importante, donde alrededor de nueve millones de personas dentro de la República Mexicana padecen algún padecimiento, valga la expresión, en relación a la disfunción renal. Es un hecho que las enfermedades renales evolucionan lamentablemente de manera silenciosa. Y cuando éstas se manifiestan, como ya aquí muchos los que me accedieron en la palabra lo han dicho, en general el daño ya es grave y es irreversible. Y más desafortunado es saber que actúan como un multiplicador de enfermedades, porque sabemos que la insuficiencia renal crónica, como ya aquí también se ha comentado, pues es consecuencia de cambios de vida desafortunadamente no saludables, como es la obesidad y como es la diabetes, la hipertensión. Y además la insuficiencia renal es un factor predictivo del desarrollo avanzado también en una enfermedad cardiovascular, como son los accidentes cerebrovasculares, la vasculopatía periférica y la cardiopatía coronaria. Este tipo de problemas de salud, principalmente del riñón, tienen dos causas específicas. Uno es la diabetes y otro es la obesidad, por lo cual las autoridades han culminado a toda la población a prevenir para que tengan una mejor calidad de vida en un futuro, principalmente esto enfocado a la niñez mexicana, con imágenes de Iván Reyes, Alfredo Cocolexi, de frente y con la verdad.